El Festival del Tequila y del Mezcal, considerado el más grande de Europa, se celebrará por quinto año consecutivo en Londres, con más de 50 marcas. Decenas de personas disfrutaron de la inauguración del evento que se realiza del 5 al 7 de octubre con la asistencia de los mejores bartenders, que preparan la clásica margarita y otros cocteles. Para el fundador y director del festival, Eduardo Gómez, la idea es educar al consumidor de beber el tequila poco a poco y no de golpe. Durante tres días, los representantes de las marcas más exclusivas explicarán las diferencias entre el blanco, añejo y reposado. El Mezcal se ha posicionado como una bebida premium, artesanal y gourmet. En bares de Londres, un cóctel preparado con tequila o mezcal tiene un costo de $22 cada uno. En el evento, los representantes de las marcas explicarán a los asistentes las propiedades de las bebidas mexicanas con sus notas cítricas, caramelo, vainilla y tonos de madera. El festival es una galería a orillas del río Támesis, promueve este año diseño mexicano contemporáneo, textiles y fotografía en la exposición Casa de México. Con información de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.